Edgar Payares Díaz tiene amplia experiencia en el sector público. Su liderazgo es de reconocida trayectoria, por lo que genera para los alcaldes asociados buena expectativa. El trabajo va a ser articulado entre todos los entes territoriales que hacen parte de la Asociación de Municipios, que para esta nueva etapa podría consolidar su propia sede. Claro, mire, ese es un reto. Nosotros como presidentes no trabajaré solamente como alcalde. Abre, obviamente, la idea es trabajar por todos, con todos y cada uno de los alcaldes, por todos y cada uno de los municipios. De hecho, ya venimos haciendo alguna tarea al respecto. Ya hemos hablado con el señor gobernador respecto a un fortalecimiento institucional que se requiere en la Asociación de Municipios para iniciar un trabajo que requerimos este año, como es la construcción de los PBOTs o los EOTs en los municipios que se encuentran vencidos, esos planes de ordenamiento, la mayoría de ellos, salvo la esperanza que aún no tiene vigente. Pero esa es la primera tarea. También estamos haciendo una tarea de que la Asociación de Municipios tenga una sede propia y hemos hablado con el señor gobernador y está comprometido con eso, de que nosotros podamos contar la Asociación de Municipios con una sede propia para el funcionamiento, para tener unas instalaciones adecuadas para poder funcionar. Entre los municipios que más inversión necesita está Acarí, donde además de ser golpeado por el conflicto, requiere con el apoyo de la Asociación de Municipios y mostrar las bondades de esa parte del Catatumbo. Y pienso yo que hay que darle continuidad a lo bueno que se ha llevado a cabo en la Asociación de Municipios. Hay que darle seguimiento a aquellos proyectos que hoy en día están ya, como quien dice, priorizados y que nosotros por ningún momento los queremos dejar caer. La gran problemática que estamos viviendo con nuestros cebolleros, con nuestros cafeteros, nuestros cacaboteros, el tema de la Asociación de Productores que hoy en día se ve relevante por el gran paso del contrabando, eso pues ha afectado, pero que ya el amigo Edgar tiene el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros como directivas de esos municipios? Pues fortalecer el nuevo sistema, fortalecer al nuevo presidente y trabajar de la mano articuladamente para sacar adelante estos proyectos que nos vamos a ver beneficiados todos como región afectada en el conflicto que estamos viviendo hoy en día. Articular el trabajo con los municipios para lograr concretar proyectos de gran impacto es una de las intenciones que se busca con la nueva dirección ejecutiva. Municipios como Teorama, que le apostará al fortalecimiento de las iniciativas que se vienen desarrollando. Pues consideramos que es necesario proyectos de vías que se convierten para nosotros en una apuesta. Hoy proyectos como el tema de la electrificación rural, que son proyectos de impacto, el tema de puentes, lo que es en mi municipio el puente de la Cerrío, que ha sido una puja de las comunidades y que ha sido una solicitud histórica que han hecho, se convierten para nosotros en un reto y obviamente también en una apuesta que creemos que a través de la asociación de municipios vamos a lograr poder tener estos proyectos de gran impacto en nuestro municipio, como lo es también el tema del mejoramiento de toda la red hospitalaria de nuestros municipios. Otros municipios que son parte de la Junta Directiva de la Asociación, Villacaro y Eltarra, cuyos alcaldes también han manifestado el apoyo a la nueva dirección ejecutiva de la Asociación de Municipios del Catatumbo, Provincia de Ocaña y Sur del Cesar.